¡Uh! Me está disparando, cabrón. Estamos grabando, Makitaki y yo, un asedio aquí al yate del colega. ¡Joder! Y no le mato. Iñaki ha muerto. ¿Y el otro no? No, no, no. Y me lo he comido de frente. O sea... ¡Qué cheto, no! Sí. O algo raro. Es que con el helicóptero no lo mismo. Porque con el helicóptero a la que llego ya me aflito. Pero bueno, voy ganando la competición esta de pillar más puntos. Así que no. Ya que estamos voy a coger otra más. No tengo que andar. Me dan 375 pontos por cada mierda que pilla, ¿eh? Pues está bien. Sí. Vale. Vale. ¡Vaya! ¿Ha llegado el momento de llamar a Mary Webber? Pues sí. El trabajo ha terminado. Ha conseguido defender el yate. Pues me cago en su puta madre, ¿me entiendes? Bueno, lo acabo de putear. Le he reventado el helicóptero que tenía para huir. ¡Bien! Aunque ya no nos sirva de nada. Bueno, vamos a joder un poco. Siempre viene bien. ¡Bien! 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 ¿Ha sido tú? Pues sí. ¡Qué guarro! Pero si va por el del yate. ¡Hijo puta! ¿Cómo me la has liado? ¿Qué quieres que te quite los seis puntos restantes que llevas? Es lo que quieres. No te preocupes, lo vas a conseguir. ¡Oh, mira Poli! El Karma. El Karma. Oh, me he matado. Martin Beck. El del yate. Ah, por el que yo iba, claro. Si es que yo iba por el del yate. Y me has matado. Es que no me salías en el mapa como aliado, tío. No me salías con el regordeazo. He dicho, ¿quién será? Muéredo. Casi un fallazo, la verdad. Venga, va. Venga. Sí? Gracias. 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 ¿Están ofreciéndose la escolta? Hola. Un ruso. Ah, no te alcanzo Ni de coña Pero porque te has pispado que he empezado a hacer punto yo también Bueno, ¿cuánto dinerito me han dado? ¿1.000 pavos? No, que tengo 500 Y un paso para Derribar la Ahí, ahí, ahí Ya está disparándome Pero que así no funciona ¿Qué vamos a esconder, cabrón? Oye, ¿a cuánto frame este va a ti cuando vuela? ¿Cuándo va volando? A 60 71 Depende Oh, van a explotar los helicópteros Sí Puta don, puta don, puta don Y activé eso de que se viese mejor la calidad Cuando está el detalle en vuelo o algo así Te va el game up, ¿no? ¿Eh? Te va los datos del game up, ¿no? No, 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 no Yo tengo puesto ahora mismo el Fraps Vale, vale El programita este para grabar Que me muestra los frames Pero no sé si realmente Los frames que me está mostrando Son los verdaderos O yo que sé ¿Sabes? A ver, yo lo veo súper fluido No me hace ningún tipo de lag Ni por césped Ni por... Vamos, estoy atravesando un árbol Y está apartando las ramas La piba, ¿sabes? Que va bien Va fluido Pero claro Estoy por el monte corriendo Y me pone que voy a 24 A 22 Nada, a mí Con mucha vegetación También me cae un poquito, ¿eh? He pasado de 60 Estoy en una zona ahora gostosa Y he pasado de 60 a 40 Así por la cara Ya, bueno Pero de 60 a 40 Vale Pero es que estoy ahora mismo En 23 22 21 ¿Sabes? No sé, estarás con muchos más árboles Es que el detalle de los árboles Chupa bastante En las escritas, ¿eh? Joder Estoy en un puto gordo Ya voy a necesitar transporte aéreo Te lo vas a cargar ahora al pibe, ¿no? De momento es necesitar Recogida Recogida en barco estaría bien Vale, vale Es el Fraps El que no me da bien los datos, ¿eh? Acabo de activar el Gaming App Le he dado doble clic Y antes de que se ejecutara He entrado al juego corriendo Para que no me hiciera nada raro Y sí, mírame Estoy por carretera con montaña a los lados 56 FPS, ¿sabes? Está muy bien 61, 62 Y yo lo tengo todo Absolutamente todo a tope No me he dejado nada Y estoy grabando a la vez Sabes que encima No lo sé Estoy yendo para allá Si esperas lo mismo Vale Lo mismo Pues yo vi el otro día Cuando pedí la munición Además creo que me la solaste tú La munición Un paquetito que cayó del cielo Y era de Merryweather también Que lo mismo es eso Que uno lo solicita Y otro lo activa ¿Cómo te queda? 3 kilómetros Hostia Ya Ya no me... Ah, bueno, sí Me salió una idea de cómo hacerlo A ver si le voy a probar el helicóptero a Corega No, solo deja meterme ¿Estás bien? ¿Que estás en el yate ya entonces o qué? No, no Te lo estoy esperando Ah Sí, me dice que según Nos subamos al helicóptero Abramos el mapa Y fijamos donde quede el mojero Que nos lleve Ah 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 Vale, acabo de solicitar... Bueno, acabo de... No puede ser. Ah, vale, vale, vale. Creo que ya sé cómo va. El ataque aéreo me acaban de dar una bengala, ¿vale? Que cuando yo la lance, el jet disparará donde la he lanzado, ¿vale? Es decir, que tengo que meterme dentro del yate para... Si le queremos hacer algo de esa manera. Si me quedan paracaídas, pues voy a gritar. Pues sería la polla. Pues venga, vete, chaval. A lo mejor me voy a recogerte y luego seguir con la ruta. Pero tú tienes vehículo aéreo ya. Sí, estoy aquí esperándome, para que me suba para ir para allá. Ah, pues súbete y vente a buscarnos, va a ser más fácil. Vamos a tardar menos. Vale. ¿Dónde andas? Va. Estoy ganando un poquito de terreno. Bueno, voy a hacerlo por la costa. Vale. Para que te sea más fácil. Pues venga, a ver si lo haces. Vamos, que me quedan 800 metros, sabes que ya. Bueno, 800 metros, pero no sé dónde estás tú. Pues yo ando en dirección al camino de la costa que aquí vas a tomar. Así que no vas a hacer demasiado que esto va a to' loco. Vale, me voy a poner aquí en todo el medio que hay bien despacio. Ah, mejor. Mejor aún. No puede ser. No puede ser, que me está disparando aún el mongolo del yate. Joder, qué tío más pesado, eh. Sí, pero que me ha dejado casi seco. Pero que yo estoy ampliando a muerte con el sniper. Y el yate apenas lo veo. Hay mucha niebla ya. No sé cómo ha podido llegar hasta... Hasta donde estoy yo, vamos. Vale, me ha matado y me ha sacado en otro sitio. Ah, no, no. Me ha sacado al lado. Vale, vale. Sin problema, entonces. Vale, te veo. Te veo, te veo. Estás llegando. Vale, pues estoy justo delante del puente. Ah, que me dice que me tiré... Ah, que me ha ido así de pocita. Ah, pues entonces, claro. Eso es para que hagas una entrada triunfal, ¿sabes? Que entonces no me puedo subir a ese helicóptero, ¿no? No. Vale. Pues entonces necesitamos otro helicóptero. Hombre, me notan el aire, ¿eh? Mientras bajaban el paracaídas. El Martin Beck. Que ese es el del yate. Ya. De un tiro, ¿eh? No te crees tú que has estado disparando ahí al justo. Otra vez. ¿Pero de ahí no se pueden lanzar pepinacos? Sería guay. No llegas. Bueno, sí llegas, pero... A saber dónde das. Sí, en este caso es la roca con la que me está cubriendo. Así que ya. Muy guay todo. ¿Qué es lo que podemos hacer para reventar? ¿Limusina? Pues era una de las opciones. Pero es que con la limusina lo único que podemos hacer es... Acercarnos a la orilla de la playa y el de la torreta jugársela. Ya. Porque además es eso, jugársela. Me voy a pinchar la rueda. ¿En serio? ¿En serio? ¿Estás con un coche todo hostia? ¡Ah, qué chaval! Hola, esto es Pegasus Lifestyle Management. ¿Cómo puedo ayudar? ¡Muy bien! El aeropuerto está esperando por ti en nuestro primer aeropuerto. ¡Tenemos que estés felices, señora! Joder. Vale, ahora vuelvo. Voy a por un avión gordo. Se va a enterar. Bueno, si te quieres subir estoy a la tuya. Sí, vamos a por el caza los dos. No, yo no voy a por el caza. Yo voy a por un titán. ¿Por un pick-up? Ah, por un titán. Ah, vale. A por el grande. Oye, no puedo pillar un caza. Yo voy a ir al aeropuerto. ¿Qué es donde me lo han sacado? Si quieres ir a por el caza, vete tú a la base. Me mola pillar un avión. Voy contigo hasta el aeropuerto y me lo voy a ver. ¡Hombre, qué fuerte! ¿Qué? No me había dado cuenta de un aeropuerto. Ah, que se levanta cuando pilla velocidad y cuando freno. ¿Has visto que se inclina cuando freno? Pues no lo había visto, tío. Es un panteo. Era por arriba. Era por arriba, ¿no? Tira por ahí, tal vez. Me la juego por más arriba. Ah, no. Vamos bien, vamos bien. Qué confusión, madre. Te has puesto al cinto, ¿no? Sí. Oye, si el chaval ese se divertirá ahí él solo en el yate. Pudiendo estar bebiendo priva con nosotros. Tío, me lo haría que yo pudiera ir con mi yate y zumbarle, ¿sabes? Atacarle, pero montado en mi yate. Oye, rollo piratas y corsarios, ¿sabes? Quita, hombre. Vale, me pone que es por ahí. Hombre, hombre. No. No puede ser. No puede ser. Me acaban de manear. ¿En serio? Sí, tío. No puede ser. No lo sé. Está ido corriendo a tu oeste. Y me ha llegado un mail instantáneo. No puede ser. No puede ser. Poco tu coche, grande. No, no puedo. No, no, no. ¿Qué vas a poder? Es un coche ilegal. ¿Pero qué me estás contando? ¿El coche era? No lo sé, no lo sé, no. El coche es el de siempre. ¿Me te han hecho de la sesión o te han jodido...? Que no, que no. Ha sido excluido de Grand Theft Auto Online hasta el 22 del 6 de 2016. Hombre, un puto mes, tío. Un puto mes, pero y no he hecho nada. Reclámalo. Hombre, que si lo voy a reclamar. ¿Qué? Y viene el mensaje que justo estás diciendo a tus amigos que no utilizan trucos para que no les van a ir ni poder jugar, ¿sabes? Que es como un plan, venga. Que a mí ya me echaron, ¿sabes? Que es que... ¿Qué dices? Pues nada. Voy a reventar tu coche, ¿vale? ¿Qué dices? Para que lo reclame estar seguro dentro de un mes. Ahí va, me he matado. Haciéndolo. No me jodas, Cali, ¿en serio? ¿Has visto la foto? No. Le he mandado una foto al grupo. Pues nada, te vas a tener que comprar el Warhammer de Talbot, tío. ¡Joder, tío! No, pero no todo es que me he quedado aquí, en Mordor, mejor de vehículos. Bueno, mi coche de bomberos se ha apagado tu coche, Cali. No te preocupes. Ya la apago yo. Me dice que la cuenta can be con flag, no sé lo que significa, pero vamos, que ha sido, mi cuenta ha sido, ha tenido análisis automatizados por evidencia de violaciones como modding, hacking, exploiting o abuso de mecánica del juego. Pues ha sido por el modding, tío, por cambiar los... la mierda se que has hecho antes, tío. Pero si lo he hecho en local. ¿Y realmente no he llegado a hacer nada? Pues coméntaselo, que no has hecho nada que eche de tu jugador online y que querías probar un mod en el modo historia. Y ya está. Si necesitas hacerlo en inglés y se te escapa, pues evade lo que dupe. A cambio de una palmera de chocolate, ya sabes. Y es que lo que me jode es que me meten... Claro, si es que el local sí me deja jugar. Vamos, ha salido la sesión y me ha entrado al local. Pues pidele la cuenta a Checho, tío. O sea, yo si fuese tú no lo dudaba. ¿El que al pedirle la cuenta? A Checho es que no la está usando y sabe perfectamente que jugamos. Ya, ya, ya. Pues sí, tío, se lo voy a pedir. Mire que le va subiendo el personaje que te comprometes a no hacer nada de nada de modi, que es lo que a él le dará miedo. Aunque no lo hause, no le gustaría que le baneasen. Tontería por otra parte, pero bueno. Ya. Entonces, voy a ir tak ver nada de modi. Gracias.